La poesía es tan necesaria como la leche. Bébala usted y désela a sus hijos. No consuma ciertos productos empolvados, encajados, sintéticos de lo peor. Préndase de la teta que le pertenece. Succione versos, ripios, metonimias. Grandiosidad desplegada de caricias, mimos y demás amores como ser la maravilla de la maravilla de la maravilla o aquellos ojos o estas cosas. Engorde, engorde, engorde. Buen provecho. Muy bien, hay que consumir poesía. Nos estaba aconsejando un poeta, Maka. Gustavo Boisecho, que es una forma de decirles buenas noches desde aquí, desde la Máquina de Pensar, desde Radio Uruguay 1050M, decirles que hoy comienza el otoño y hoy se celebra el Día de la Poesía. Hubo en concreto una celebración ahí en el Palacio Taranco organizada por la Casa de los Escritores del Uruguay donde leyeron varios poetas premiados. Obviamente no pueden leer todos los poetas, pero en este caso eligieron como criterio aquellos que fueron premiados el año pasado en el concurso municipal de poesía o en el concurso anual del MEC, tanto en poesía édita como inédita. Aparentemente estuvo muy bien, fue al mediodía en el Palacio Taranco y bueno, de alguna forma es decirle feliz Día de la Poesía, no sé si hay que decirlo, pero bueno, es una forma de anunciar que estamos en la poesía. Obviamente el Día de la Poesía fue creado, no sé si en la UNESCO, porque obedeciendo acá en el hemisferio, no sé, en el hemisferio norte es el Día de la Primavera, entonces se lo identifica la primavera con la poesía. Acá es como una cosa, parecido al turrón o las nueces que tenemos que comer en verano, muertos de calor, pero bueno, porque en diciembre se supone que en el hemisferio norte hace mucho frío y hay que comer cosas como que tengan muchas calorías. Pero en fin, más allá de pequeñas temas de dispersiones geográficas, estamos comenzando la máquina de escribir y no la vamos a dedicar esta semana, la máquina de pensar me dice, muy bien, la máquina de escribir también se piensa. Tenemos ahí a Jorge Poes en controles de misión, está piloteando esta máquina de pensar del día de hoy, y tenemos a Flaco Germán corrigiendo, como debe ser, en su tarea de productor, los errores que comete este conductor. Le quiero dar la bienvenida a Pablo Dobrinin. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, contento de estar acá. Pablo Dobrinin es periodista, es escritor, sobre todo de narrativa fantástica, y es autor del ensayo Tariq Carson, un escritor de raza, publicado en Axon ahí en la web, es una revista digital, muy prestigiosa de ciencia ficción argentina, y es la puerta de entrada, vas a hacer, Pablo, la puerta de entrada en esta semana, dedicada a Tariq Carson, un escritor oculto, un escritor raro, entre los raros, un escritor uruguayo, que entre otras cosas, el año pasado lo entrevistamos, pero entre otras cosas, es alguien que no vive desde hace 35 años aquí en Montevideo, y es alguien que siempre ha editado en, decíamos fuera micrófono, en editoriales que se han cerrado, que ya no existen, ¿no? Que han cerrado, o que incluso en su propio momento tenían poca difusión. Y además contó en determinado momento con la desventaja de que el primer libro de él lo saca en 1973, o sea, en plena dictadura, cuando arrancaba la dictadura, en un momento muy especial del país, y por un cuento que aparece ahí, que se llama Por la Patria, se ve obligado el editor, y él también está de acuerdo, porque era un momento, ya te digo, complicado, en retirar el libro de las librerías. Y ese era su primer libro. Es un cuento que, si bien no siguió esa línea, pero es un cuento bastante salado, diría yo, porque es un comité, un club de un partido tradicional, regenteado ahí por algún portero, bueno, alguien, un hombre, un militante, una especie de caudillito, una cosa así. Sí, sí, digamos, alguien que está pretendiendo ascender políticamente dentro del partido, entonces utiliza el comité político para llevarse, textuales palabras del narrador, una sierva de pocitos para tener sexo con ella, y lo hace encima de las banderas de la patria. Cuando eso salió en Montevideo fue terrible. Salió un suelto en un diario, yo no sabría decirte ahora qué diario era, porque Terry no me lo dijo, pero... Sí, pero es un diario importante, el tipo del país, o el día, o no sé. Y alguien anónimamente... Y decía además que había que encarcelarlo. Además la mano venía muy brava, porque ya habían metido gente presa por escribir cuentos, y estaba... un cuento famoso que ahora no recuerdo. Sí, bueno, el guardaespaldas, Nelson Marra, eso fue al año siguiente, en el 74, un concurso de marcha, pero el que le costó, en el caso de Nelson Marra, un cuento, escribir un cuento, le costó años de prisión y de tortura, y bueno, digo, no quedó, nunca volvió a Uruguay, creo. Yo no recuerdo exactamente, pero no sé si estuvo como cinco años preso. Sí, creo que estuvo cuatro o cinco años preso. Pero fue una cosa así, más o menos. Bueno, en el caso de Tarek Carson, tiene, si se quiere, me parece a mí, algo paralelo, digo, lo voy a mencionar, a Mario Lebrero, porque también Lebrero empieza su trayectoria de Tarek en el año 70, y tanto Carson como Lebrero tienen una forma de escribir una literatura que no es ajustadamente, digamos, realista, o que no es costumbrista, ¿no? Sino que hay un contenido imaginativo muy fuerte. Aunque a veces, este... Eso que digo, que estuvo, es muy cierto, todo el mundo piensa en Lebrero, o también en Tarek Carson, y pensamos en términos de literatura fantástica. Pero yo me acuerdo una vez que le dije al Lebrero, este, que en aquel momento creo que pensaba entrevistarlo, y le comenté a propósito de que él era un narrador de literatura fantástica, y me dice, no. No, dice, porque... Yo no hago literatura fantástica, y ya está. No le digo más nada. Es decir, y esto me hace acordar también a la postura de Tarek Carson, porque para Tarek Carson, la literatura fantástica, en lugar de ser un decorado, como yo ponía en el ensayo, es una forma de mostrar ciertas cosas que están ocultas. Es decir, crear ese clima fantástico para mostrarte algo que normalmente no lo podés ver en un cuento realista. Desnudar, digamos, una situación, ya sea a través de la sátira, de la crítica, ¿verdad? Quiere decir que el contenido que tiene la obra de Tarek Carson apunta a la realidad de última, a mostrar cosas y a denunciar cosas de la realidad, por más que sea un formato fantástico. Pablo, vos, en este ensayo, Tarek Carson, un escritor de raza, estaba vinculado dentro de una historia de la ciencia ficción uruguaya. Pero dijiste, te viste en la necesidad de hacer un capítulo especial y único para Tarek Carson, porque Carson no es solo de ciencia ficción. ¿Cómo es la historia? Es cierto. No, las obras de Tarek Carson de ciencia ficción son pocas. Tiene la obra Ganadores, que salió editada en proyección en el año... Noventa y uno. En el noventa y uno. Y después salió una novela en formato electrónico en mil novecientos noventa y dos en Axon. Que eso creo que está disponible todavía. Océanos de Néctar. Océanos de Néctar, exactamente. Y después algún cuento suelto, ¿verdad? Algunos incluso ganaron premios más allá. Algunos de esos creo que son... Se pueden considerar novelas cortas. ¿Los premios más allá son muy importantes en la Argentina? Sí, o eran. O eran en su momento porque... Como pasa siempre... Cuando empezaban a hacer algo en Argentina como para promover la ciencia ficción, después se terminan peleando todos entre ellos. Pero en aquel momento, el premio más allá era el premio de la ciencia ficción argentina. Como hoy puede ser, yo qué sé, el Ignotus en España. Y ganó varios, Carson. Ganó un par de ellos, sí. Ganó un par. La perfección del anzuelo y otro más que ahora no recuerdo, pero... Así que me sorprende, digo, estoy comentando esto más allá de hablar de los premios de Tarik Carson, este porque, por un lado decís, no tiene mucha ciencia ficción y por otro lado, por la poca que tiene, aparentemente ganó muchos premios. Sí, sí. Más, hay que decir, Océanos de Néctar también fue una obra premiada. Ganó en ese momento, ganó el premio Onetti Rulfo. Y vos... Perdón, salió segunda. Salió segunda. Pero digo, no es poca cosa para una obra que se puede considerar de ciencia ficción. Sí, sí. Es bastante. Es complicado, digo, entrar donde está el canon establecido, literatura realista, y obtener un segundo premio con una obra que no es realista. Sí, sí, sí. El subgénero, ciencia ficción, por decirlo, o el género, a veces es muy... Segura. Tari Carson fue apreciado en Argentina, y lo sigue siendo. En Argentina existe una cabeza muy especial, distinta a la que hay de repente en otros países. ¿En qué sentido? Hay mejores críticos, por ejemplo. Hay gente que no... Te voy a explicar esto. Tari Carson se viene a hacer ciencia ficción en determinados momentos. Lo más importante para él no es la ciencia ficción, sino el contenido humano que tiene. Entonces, de repente es una ciencia ficción muy particular, que no se parece a la ciencia ficción anglosajona. Eso que fue apreciado en Argentina no sería apreciado en otros países. Ajá, podrían decirle en otros países qué tipo de ciencia ficción está haciendo. Si no tiene Mac, si no tiene tecnología. No quiero nombrar, pero en España, por ejemplo, entrar con un material de eso es más difícil. ¿Pero por qué? Porque en el Río de la Plata tenemos la tradición de la literatura fantástica que para él no hay en otros países, por lo menos con la fuerza que se dio acá. O sea, no todas las regiones del mundo pueden contar con un Borges, con un Cortázar, con un Felisberto Hernández, con un Horacio Quiroga. Digo, son bastantes nombres para un territorio pequeño, ¿no? Digo, esos nombres no hay. De ese calibre no hay otro Borges, no hay otro Cortázar. Sí, sí. En el caso acá de Uruguay, a veces los críticos, algunos críticos, han vinculado a Tari Carlson con Felisberto Hernández y con la armonía Somers, aunque él no habla nunca de armonía Somers. Yo creo que Tari Carlson, a veces se dice que un autor arrastra influencias, ¿no? Yo creo que más que arrastra la influencia es la procesa. Porque Tari Carlson, lo principal que tiene para mí es que tiene, siempre tuvo, incluso desde el primer libro, una voz propia. Eso es muy difícil. Yo era muy joven cuando sacó el primer libro. Sí, sí, sí. No llegaba a los 30 años. Tenía 27 años, pero tenía una cosa así. Y ya tenía una voz propia, una voz contundente. Parece que escribe con un cuchillo. Estás leyendo y en determinados momentos sentís que te estás metiendo en un clima opresivo, por momentos soníricos. En algún momento se plantea que toda la literatura que importa es sórdida y a él se le nota la sórdidez como los personajes son muy... Digo, Onetti también tiene algo de sórdidez a veces, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Pero Tari Carlson tiene otra imaginación. Va hacia otro lado y además tiene otras influencias, ¿no? Se suelta un poco más incluso para crear. Onetti estaba más abocado, digamos, al realismo. No, yo lo que quiero decir con la sórdidez es que no muestran un lado positivo del ser humano, digamos. Exactamente. O sea, los personajes y los que están alrededor de, realmente, personajes centrales que están narrados en primera persona están rodeados de tipos que son súper crueles, son terribles. Terribles. Todos son terribles. Si yo te digo, por ejemplo, bueno, el tema de Tari Carlson es el hombre. Es verdad. Pero con eso no te estaría diciendo nada. Sí, sí, sí. Porque también te puedo decir lo mismo de Brawry. Entonces, ah, está hablando de Brawry. No, estoy hablando de Tari Carlson. Pero hay que hacer una puntualización. Hay que ver cuál es la visión que tiene Tari Carlson del hombre. ¿Cómo piensa Tari Carlson? Tari Carlson al hombre. De todo punto de vista. Hay que tratar de llevar la humanidad a otro planeta. Es frecuente eso, ¿no? Pero se plantean que la humanidad es una especie de plaga, que cuando llega a otro planeta lo va a destruir también. Bueno, eso eso pasa en océanos de Néctar. Digamos, los acontecimientos se desarrollan en Marte y en la Tierra. El hombre ha colonizado Marte, vive ahí en Marte. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un psicólogo que... Digo, todos los personajes son degradantes. No hay ninguno bueno. No hay buenos. No existen héroes en la obra de Tari Carlson. Y este psicólogo investiga a la gente que sufre de, digamos, paranoia, alienación o que cree estar viviendo otra realidad. Y de repente se encuentra con un personaje que efectivamente viene de otra realidad. Que son unos seres que vienen del espacio, los denomina Zyper, y que pueden tomar forma humana. Pero ¿para qué lo hacen? Lo hacen eso justamente para poder observarnos. Entonces, cuando concluye... Te digo esto para no contarte todo el argumento, ¿no? Cuando concluye la novela, la conclusión a la que llegan esos seres es que ellos habían estado vigilando, digamos, a la humanidad porque sabían que era nociva para la vida en el mundo. Entonces, llegan a la conclusión de que para infiltrarse adecuadamente tienen que parecerse a los humanos. Entonces, ahí establecen que las tres prioridades... Es terrible. Las tres prioridades que tienen que tomar en cuenta para poder convertirse, digamos, disfrazarse de humanos es... Él lo dice más o menos con estas palabras. Oro. Estas son las tres primeras. La hipocresía, que es la primera y fundamental de todas, el oro y el coito. Es decir, el sexo, el dinero, el poder y bueno, y la costumbre de ser hipócrita para poder mentir. Eso pasa en todas las obras de él. En ganadores, justamente, si vos te pones a ver ahora que estoy viendo los títulos, ganadores, océanos de Néctar, son títulos irónicos. Océanos de Néctar, te imaginas, una ola de felicidad. Sí, 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 parece algo poético. Y en realidad es todo lo contrario. Son mundos degradados. En ganadores también. Es gente que intenta superarse y qué es lo que pasa. A medida que, o sea, por escalar, una posición. Pero claro, cuando logra escalar esa posición, dejó la mochila que llevaba con todas las ilusiones y ya cuando llega, llega de otra manera, ya es otra cosa. Ya pierde todos los valores que tenía en esa carrera por llegar. Y así, uno va sustituyendo al otro y ninguno se salva. Y siempre digo, uno sustituido por otro que le va pisando la cabeza. Esa es un poco la idea que tiene Tari Carson. Igual, un detalle que nos hemos dicho también es que hay una especie de humor involuntario. No sé si es voluntario o no, pero digo, al igual que Félix Berto Hernández, a mí me parece, los personajes siempre son como, o no siempre, pero son como inocentes que le pasan de todos, están sometidos al sadismo ajeno, son muy sensibles, sufren muchísimo y tienen esa especie de humor involuntario. Sí, yo te diría que hay, para hacer una especie de clasificación, más o menos, improvisada, pero, digamos, hay gente que busca llegar, o sea, están los poderosos y por el otro lado están los débiles pisoteados. O sea, olvidate de que hay héroes. Sí, sí, sí. Y lo que sí aparece a veces, y ese es un tema también interesante dentro de la obra de Tari Carson, es la figura del artista. Pero, ¿cómo aparece el artista? También, como un tipo que lucha contra la sociedad, pero que siempre va a terminar derrotado. O sea, que de última también se parece a los seres marginados pisoteados. Pablo, para terminar un poco esta presentación en la semana dedicada a Tari Carson, un detalle que no hemos mencionado es que Tari se ha dedicado también a pintar y tiene una cierta obra como pintor que incluso en el blog de la máquina de pensar figura en uno de sus cuadros en la presentación. Yo creo que estaría bueno recomendarle a la gente porque esto que hemos hablado son líneas muy generales y por ahí no dan una visión total porque es imposible preciaríamos varios programas solamente para dar una impresión de una obra tan completa. Y aparte una obra que alguien dice que no se parece a nada, es muy difícil hablar de algo que es original. Sí, además, es como todo, yo te traigo acá, te hago con la mano izquierda y los ojos cerrados un dibujo y un tipo que sepa de pintura puede hablar ahora sobre eso y la gente que está al otro lado del micrófono creer que es una maravilla. Por eso es bueno aclarar que Staricazos, más allá de los temas y todo lo que puede hacer, es un muy buen narrador. Es excelente. Ese estilo personal lo voy a hablar. Para mí es excelente. Claro, claro, claro. Y lo que planteamos también es que se pueda leer en internet, se puede leer. Se puede leer. Por ejemplo, pueden entrar para ver el ensayo este completo que es muy amplio, lo pueden ver en Axon. En la revista electrónica Axon con doble X. Sí, sí, si van al blog de la máquina hay un link. Ahí está también así que está. Sí, sí, sí. Y después hay otros, ¿no? Ahí digo, veo que hay usenos de Néctar debe estar también en Néctar. Es interesante que... Pero de la pintura, digo, ¿qué hay que pensar? La pintura, para él fue una vida de escape en determinado momento. Yo cuando, en cierta oportunidad, le hago una entrevista y él me dice que había dejado de escribir, ahora volvió por suerte. Había dejado de escribir y entonces en la pintura él podía encontrar la belleza, cosa que no podía encontrar en la literatura. Para él, la literatura era... Yo le pregunté en un momento qué era para él, si era un espejo, una lámpara, una espada. Él me decía no. Para mí la literatura es una espada para de alguna manera arruinarle la fiesta a la gente que destruye el mundo, aunque sabe que eso es muy limitado y que el alcance es menor. Pero entonces, en la pintura, él pensaba que podía encontrar la belleza. Y si uno ve los cuadros de él, están llenos de colores. Sí, sí, sí. En cambio, la prosa de él es absolutamente sombría. Incluso en determinado momento, hay un cuadro ahí que se puede ver en internet, hay un momento donde él se despoja de las formas y solamente pinta colores y cosas que no remiten, no tienen un referente específico. Es como que de alguna manera también la pintura le sirve para liberarse. De todas formas, la pintura yo creo que también tiene ese toque humorístico que también yo veía en esa prosa, ¿no? Sí, sí. Que no sé si es voluntario, no es un humorista, digamos, para hacer humor, pero bueno, que es eso que genera simpatía. Sí, yo creo que a veces esa depresión que te estoy contando sería insoportable si no tuviera la vuelta de humor, porque si no no tenemos que suicidar. Claro, claro. Sin embargo, hay montones de ejemplos de humor constante. Bueno, la novela que comentábamos antes de empezar el programa, Una pequeña soledad, es una novela de humor. Sí, sí, sí. Más allá de que se pueda hacer una interpretación digamos, como de novela importante que tiene contenidos que yo explicaba ahí en el ensayo que de alguna manera hay un personaje que se vincula con el principio del placer, otro con el principio del deber y que él está en el medio y al final se desentiende de todo. Pero es una novela de humor también. Sí, sí, aclaremos simplemente para el argumento porque es interesante, es alguien que va al zoológico y descubren que cuando él se asoma se acerca a la reja de los animales los animales huyen y se van al otro lado a la otra reja dentro de la jaula. Y entonces él dice ¿qué pasa? La gente mira a los animales y no pasa nada y cuando vengo yo los animales huyen. Y un fotógrafo le dice bueno, usted se pone del otro lado entonces cuando los animales huyen yo le saco foto a la gente para que esté al lado del tigre, al lado de la jirafa y entonces hacemos negocio. Y le da una comisión. Y le da una comisión para tener la foto y a partir de ahí empieza todo un periplo entre este fotógrafo que es un tipo que es bastante vivo y esta persona que bueno, que sufre porque ni los bichos lo quieren ahí. No, no, no. Pablo Dobrini sabés que nos pasamos harto, nos pasamos muchísimo. Pero te agradezco que hayas estado aquí y te agradezco que hayas de alguna forma abierto estas líneas de acción para ver lo que es la novelística, lo que son los cuentos y lo que es la pintura de la tarica. Está bien. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Un tranvía llamado Deseo por el Valé Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Valé Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011 bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería de la Auditorio de la Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20.30. La misión de Paz en el Congo. Paz en el Congo. Miles de víctimas desplazados y mutilados son el resultado de uno de los más largos conflictos armados del África junto a los efectivos uruguayos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los testimonios de la guerra, sus víctimas y el proceso de pacificación. Radio Uruguay desde la República Democrática del Congo. La cobertura especial de Lourdes Vitabar. El Tunguelé dos mil once dos mil once El Tunguelé Tunguelé Nuevos segmentos nuevas notas pero no nos olvidamos lo que nos dejó el dos mil diez Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este dos mil once dos mil once Como siempre los esperamos de lunes a viernes de cuatro a seis de la tarde en Radio Uruguay Conduce Nelson Caula Produce Carolina Vaz El Tunguelé Estival Tunguelé Tunguelé Nena Carmen Pi presenta Puntos Cardinales Teatro Solis Sala Zabala Muniz 31 de Marzo Hora 21 Entradas a la Venta en Red UTS y Boletería del Solis Carmen Pi Puntos Cardinales Sur de los desencuentros Somos Radio Uruguay mil cincuenta AM Montevideo Uruguay con su repetidora ciento tres punto nueve FM en el departamento de Colonia Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar en la Jimena de Pensar la Máquina de Pensar la Máquina de Pensar Mis disfraces en la lluvia, mis disfraces no sirven más. Un domingo, cualquier día, un domingo, cualquier día es igual. Lo que pienso, lo que canto, lo que siento es que pronto terminaré. Esta noche tan confusa está lluvia tan continua y nada más. La noche tan confusa está lluvia tan continua y nada más. La noche tan confusa está lluvia tan continua y nada más. La noche tan confusa está lluvia tan continua y nada más. Para hablar también del autor temático de esta semana, para hablar de Tariq Carson, Busión Invisible, tuvieron un fanzine en su momento que llamaron, a ver si ya les digo, bueno no importa, llamaron El Corazón Reversible en homenaje a uno de los mejores cuentos de Tariq Carson, que da nombre al segundo volumen de cuentos de este hombre. Pero no vamos a hablar de Tariq Carson, sino que vamos a darle la bienvenida a Alejandro Ferreiro. ¿Cómo andas Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vuelvo a la radio de noche. Vuelvo a la radio. No es poca cosa. Sí, 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 sí. ¿Usted extraña, no? ¿No extraña a eso? No, 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 no. No, o sea... ¿Cuántos años estuviste con Planetario? Estuve ocho, y la semana pasada hizo seis que lo levanté. O sea que ya estoy a punto de empatar los años que estuve con Planetario. Estuviste ocho años, pero Planetario era dos horas, ¿no? Era tres. Tres horas. Empezó siendo tres y media, y en un momento como de tres. Ocho años, tres horas, es bastante. Saca la cuenta. Es bastante. Muy bien. Sí, es mucho tiempo, sobre todo, no al aire, ¿no? Que también es mucho. Es mucho tiempo de trabajo previo y posterior. Claro, claro. Sobre todo posterior. O sea, previo de cantidad, posterior de intensidad, ¿no? Después de cada programa, las primeras dos horas siguientes, que yo no me podía dormir, era las horas más productivas respecto a lo que iba a pasar al otro día. Ahí tenía como que trabajar de tal manera que al otro día pudiese no olvidarme o dejar idea de eso, porque era realmente el momento más creativo, ¿no? Cuando pasa algo y eso te golpea como una carambola hacia otro lado. Yo me acostumbré un poco. El propio programa me llegó a acostumbrarme a eso, ¿no? Me di cuenta que era así. Entonces trabajaba mucho, y no extraño por ahora eso, ¿viste? Sé que voy a volver a la radio, no sé si a la noche, sé que lo voy a volver a hacer, pero hasta el momento no me han tentado lo suficiente las invitaciones que he tenido, las ofertas que he tenido. Y la verdad que yo no puse mucho empeño para la mente en tanto. Alejandro, pero una cosa que estábamos hablando fuera de micrófonos, que esos datos que usted larga así imponderadamente, por ejemplo, que estuviste haciendo casi una novela por año en estos últimos cuatro años. Sí, no, o sea, en realidad, dice, yo publiqué la primera novela en el 2000, la que publicó Mario Borland, y después, desde el 2004 hasta el 2010, salió un libro por año, sí. Claro. Eso son, en este caso, son cuatro novelas y tres libros de poesía. Son siete libros. Son ocho con Portland, digamos. Ocho con Portland. No, pero mi pregunta tenía que ver con que esa energía que te insumía el programa planetario tiene que ver con que cuando dejaste Planetario empezaste a sacar, bueno, siete libros, y durante esos ocho años había sacado uno. No, durante los ocho, ¿sabés qué? Saqué tres, porque Planetario terminó en el 2006, y saqué en el cuatro y en el cinco, o sea, llegué a sacar tres estando en Planetario, pero ya tenía escrito cuatro. Lo que pasa que también es verdad que después seguí sacando con lo que producía año a año, no traía como en esos, yo paré como cuatro años de publicar, pero no de escribir, ¿viste? Pero después sí, me pasaba que producía más o menos, sí, sí, un libro por año, y eso tiene que ver con haber dejado Planetario, sí, con haber dejado el periodismo, un poco, para dedicarme de lleno a esto, sin duda. Es más, creo que si, ahora que se cumplieron seis años de que dejé la radio, y cuatro de que dejé la tele, que hice el programa de la tele, o sea, que dejé el periodismo hace más o menos cuatro o cinco años que no estudié. Pero no tuviste un programa de entrevistas hace un par de años. No, lo pasaba, lo seguían repitiendo, pero fue en el 2007 eso. O sea que esa distancia, si no hubiese publicado, hubiese sentido también que, tendría la sensación de que no habría cumplido con el proyecto, que era alejarme de algo para acercarme a algo. Pero por eso, digo, la lógica es que el periodismo te lleva, esa comunicación, a estar de alguna forma centrado en el afuera, por decirlo muy gruesamente, y la literatura a centrarte más en vos. Sí, y también con una variante, porque estando en planetario, no era tanto el problema de estar en el afuera, para mí planetario iba a estar muy adentro, ¿viste? Pero me sacaba mucha energía creativa, que yo la ponía en un espacio de tres horas, y ahora, digamos, toda esa energía creativa la pongo en la cocina, en un libro, en los amigos. Fue como la misma cantidad, yo trabajo lo mismo que antes, solo que apunto hacia otro lado, nada más. No cambio tanto mi sistema de trabajo tampoco, ¿viste? Yo te digo que día a día hago más o menos lo mismo que hacía en planetario. Solo que no hablo tanto y escribo. Ah, ahí está. Esa diferencia. Sí, casi nada. Sí, en esas tres horas. Todo lo demás es más o menos igual mi día. Claro, claro, casi nada. Incluso los horarios, ¿viste? Yo sigo acostándome tarde, como si saliera, yo como que a las doce, de alguna manera, bajo cortina, y empiezo a vivir una parte del día que es más mía todavía. Siempre es así, sigue siendo así. Pero, en concreto, digo, por ejemplo, hay gente que dice que para los narradores que conviene no hablar y escribirlo. Puede ser. Son feridos también, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, para ese libro que me comentás antes, la última novela publicada, El Arte del Parpadeo, yo estuve como seis meses prácticamente en silencio, no tanto porque quisiera, sino porque las circunstancias de una beca en la mitad del campo, en un país que hablaba un idioma que yo no hablaba y sin gente alrededor, me llevó a estar en silencio. Pero, bueno, también he escrito libros rodeados de gente, ¿no? Rodeados de gente, en un cuarto con mucha gente. Son como momentos. Lo que sí es verdad que no está bueno escribir todo el tiempo, no es sano hacer nada todo el tiempo, ni tampoco está bueno por realizar algo que te genera mucho placer o que tenés mucha pasión a la hora de realizarlo, dejar de vivir. Y en el caso de una actividad creativa, lo que se llama la vida fuera de la creación, que viene a ser la misma vida, te alimenta esto, ¿no? O sea, no podés estar con la puerta cerrada todo el tiempo, ni con la ventana baja todo el tiempo. Para mí, para mí, en mi esquema de trabajo, tengo que lograr un equilibrio. Ahora estoy medio encerrado, por ejemplo, en los últimos meses. Pero Alejandro, pero no hay una cuestión de actitud, digo, esto capaz que es un poco redundante, pero dejaste, terminaste Planetario, terminaste esa etapa, digamos, una etapa, obviamente, periodística, muy intensa, y, bueno, es plantarte más como creador, o sea, como escritor. Sí, yo cuando estaba en Planetario me creía y me sentía a mí mismo muy creador. No, no, pero como escritor. Sí, ahora me enfoqué para ahí, pero más que actitud, es como voluntad, ¿viste? Y aparte está siempre la mirada de los otros, digo, obviamente, de allá para acá, sos mucho más escritor de lo que eras, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Cuando eras periodista, mucho más conocido. Sí, igual, viste, también, a mí me parece que lo que, por lo menos a mí, me impulsa es como establecer la conversación, ¿no? En este caso son con libros, ¿no? Está este libro, y ahora conversamos a raíz de que está este libro. Antes conversábamos a raíz del programa. A mí, yo lo que sí siento, si bien detesto la definición de comunicador, sobre todo cuando me la aplican a mí, sí reconozco que me interesa muchísimo mantener la comunicación en circulación, o sea, la conversación. Para mí es muy importante conversar, y las cosas creativas que pongo sobre la mesa, acá no hay nada, ahora Alejandro pone esto, ya sea un programa de radio, esto, es porque está, porque es parte de mi forma de ser, no dudaría mañana, a lo mejor, poder dedicarme un poco a la gastronomía, y poner mesas con comida, y no me extrañaría que tuviera un pequeño restaurante en un tiempo, ¿entendés? Es una cosa que me encantaría, y lo siento cercano, y digamos que estoy cerca del tema, me gusta, cocino, por decirte esto, como que puede ser otra cosa. Siempre hay una, sí, lo que siempre hay es una búsqueda como de artesanal, ¿viste? A mí me gusta hacer cosas, mover la cabeza y las manos, que la máquina no se oxide. Para mí eso es como fundamental. Y todo, digo, basado también un poco en la comunicación, ¿no? Sí. Como centro de la comunicación con el otro. Y lo que pasa es que... Si no lo pasas en eso, ¿en qué? Y sí, o sea, a mí me encanta estar solo, pero puedo estar solo gracias a que puedo estar con otros también, ¿viste? Es como parte del equilibrio. Yo soy muy, muy, muy pegado a mis amigos, ¿viste? Tengo como un grupo de amigos y amigas, o varios grupos, a los que les genero, a los que les dedico buena parte de mi tiempo y venero la amistad como una actividad creativa, ¿viste? Yo la verdad que, para mí lo más importante es eso, ¿no? Y te digo más, estoy en este momento, voy a hacer una especie como de confesión, estoy evaluando una posibilidad que no me gusta nada, como cierta en el caso de que lo sea, y es que me he dado cuenta que en los últimos años, los últimos cuatro o cinco libros que escribí, los escribí fuera del país, haciendo usos de beca, y que cuando estoy muy cerca de mis amigos no puedo producir tanto. Y cuando estoy lejos y produzco, produzco también y con la intención siempre la mira puesta en volver al barrio, ¿viste? O sea, es rarísimo esa sensación. No me gustaría no poder romper esa dinámica. Sí, pero es parte de lo que yo te decía, el tema de la energía y el tema de circunscribirse, obviamente escribir demanda mucha energía, yo pienso que, digo, pero eso es totalmente discutible, que la novela insume por el proceso una concentración más, y la poesía quizás no, quizás sí, quizás la poesía, pero después de la pausa te voy a preguntar cómo es tu relación en concreto con la poesía. Yo te voy a hacer una pregunta también. Dale, a ver. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores. Es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora diecinueve, Alejandro Gabbard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. Mil cincuenta AM. Todas las voces. Allá. Y acá. Sonando van las guitarras con los tambores Y yo te sigo buscando y vos no estás La noche se llena de radio Se llena de radio Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico Desde las veintiuna hasta el final del día Visión Natura En Uruguay Somos la noche Somos la noche Bancada femenina Un espacio destinado a las mujeres Que se comprometen para conquistar un presente Y un futuro mejor para todos Bancada femenina Legisladoras, ministras, edilas Alcaldesas, directoras Sindicalistas Militantes sociales y políticas Empresarias Artistas Líderes barriales Y referentes sociales En todo el país Bancada femenina Una mirada de la realidad Con otra sensibilidad Todos los martes A las veintidós y veinte horas En visión nocturna Con la coordinación De Adriana Martel En Radio Uruguay Con otro aire Somos Radio Uruguay Mil cincuenta AM Montevideo Uruguay Con su repetidora ciento tres punto nueve FM En el departamento de Colonia Atención Charlas, entrevistas O columnas que te perdiste O que querés volver a escuchar Las encontrás en el blog De la Máquina de Pensar Ingresá a Pienzamáquina.blogspot.com Y bienvenido Al corazón de las palabras Continuamos aquí En el tercer bloque En la Máquina de Pensar Con Alejandro Ferreira Ferreiro Le dejé a usted Una Le planteé una pregunta ¿Cómo es tu relación Con la poesía? Creo que quedó bien claro Que con la novela Bueno Necesitas un cierto tiempo Una cierta concentración Y no es casualidad Aunque se dio así En tu vida Que las últimas novelas Las escribiste afuera Del país ¿No? Sí, no es casualidad Y los libros de poesía también Los últimos también afuera Es más, te digo Voy como alternando ¿No? Voy más metido en la novela Y siempre escribo poesía Casi todos los días Hago algo Este Pero cuando me meto En una novela Por la misma manera Que tengo yo De vivir la experiencia Este La vivo ¿No? Me meto en la aventura Y voy Estoy todos los días atento A ver qué sucede ahí Entonces me alejo De otras cosas No solamente la poesía También me alejo De hecho Pero aquí hay poesía Por ejemplo En este Voy a hablar Del libro Catálogo incompleto De ideas truncas Y otras mascotas Que no llegaste a conocer Es un libro Es un libro de poesía Que salió Fue editado por Estuario Ahí en concreto Hay algunos poemas Que fueron Y se nota eso Que es lo difícil Fueron escritos O en un avión O frente Hablando con alguien Este ¿No? Este O el registro Muchas veces Muchas veces Escribo en el momento Y casi como que Hay poemas Que están hechos En lugares Que no son específicamente En los intersticios De actividades Para la novela Yo me tengo que sentar En la computadora Pero para la poesía Puedo escribir a lápiz A mano Es más No puedo escribir poesía En computadora Escribo a mano Y cuando tengo Me acerco a la computadora Y ahí Digamos como que Que oí las terminaciones Pero el proceso Es todo a mano Sin embargo Con la novela No puedo escribir a mano O sea Porque Hay un tema Del ritmo Este La poesía Me permite Ir con la mano Bien En la novela Se me entrevera la mano O sea Necesito más rapidez Que la que me permite la mano Está claro En la poesía Necesito más calma ¿No? O sea Soy liebre para novela Tortuga para poesía A la hora de la producción Y sí Esa pregunta es así Me pasa que 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 no tengas distracciones Ayuda para cualquier proyecto ¿Viste? Sí Pero en concreto Para la literatura Bueno Obviamente para la pintura También me imagino Pero parece que la literatura Necesitara un cierto silencio Alrededor Sin duda Comentábamos fuera micrófono Necesitaste al suelo Stephen King Fíjate vos Nada más que Stephen King dice que Lo más importante para escribir Es una puerta Y tenerla cerrada Y que los otros No puedan abrirla O sea Que uno la abra Pero el otro Vargas Llosa Una vez Lo que plantea Lo difícil no es escribir Lo difícil es No levantarse Sí Mira yo Todo eso la verdad Que lo tengo Porque Porque vivo solo Y porque decidí también Este Por ejemplo Yo nunca entiendo el timbre En mi casa Y cuando estoy escribiendo No entiendo los teléfonos Stephen King dice Tampoco hay que mirar la televisión Si te gusta la televisión Bueno no puedes escribir Bueno a mi me Por ahí no me gusta la televisión Que tenemos Pero si me gusta la imagen Y me puedo Me puedo recontranroscar Viendo seriales O sea trato de zafar de eso Porque si no lo escribo Evidentemente lo escribo Bueno eso te consume Igual sabes que lo más importante Que es como un aprendizaje Que estoy teniendo En los últimos años Para mi lo más importante Es tener el tiempo libre Para pensar Porque cada vez me pasa más Que el acto de escribir El acto físico De poner las manos en el teclado Y poner las letras En la pantalla Es la última Última O mejor dicho La penúltima Penúltima Penultísima Etapa Antes de terminar el libro Y no ocupa mucho espacio Por ejemplo Puedo estar seis meses Pensando Y resolver en dos meses La escritura de algo O sea me ha pasado En las últimas novelas En el arte del barpadeo Yo la escribí en un mes Un mes y poco En jornadas De 16 horas a lo mejor ¿No? Como una especie de fiebre Pero estuve cinco meses Sufriendo Pensando Que no Que no se me da Y en esas jornadas De tantas horas Como el tema de la mano De la muñeca ¿No? Hay un tema físico también Hay sí Hay un tema físico El tema de estar sentado Es como una droga Que es como la anestesia Que te da al dentista Y después te hace cualquier cosa Que vos no podés creer Y no te duele Es así O sea generalmente A mí lo que me sucede Es que Que me siento A las diez de la mañana Y cuando me levanto a la cocina Pensando que es la una de la tarde Son las siete de la tarde O sea recién ahí Me doy cuenta un poco Del entumecimiento En el proceso No Tampoco es todos los días ¿No? Sí, sí, sí Y tampoco las dieciséis horas Implicas que estás escribiendo Son dieciséis horas Sin levantarte de la silla Sí, sí A veces sí son muchas horas Escribiendo Y muchas páginas ¿No? En un mismo día Cosa que también es muy difícil Pero es muy aleatorio para mí Lo importante es Estar dispuesto Y eso para mí Es voluntad pura Y es voluntad pura Para lo que quieras Quieres ser ¿Y el tema de la corrección? ¿El tema de la corrección? ¿Después? No Yo soy un histérico De eso porque Porque eso también Te lleva mucho tiempo Frente a la computadora Sí, mucho rato Igual en la novela Es más fácil Porque cada vez que me siento A retomar lo que vengo Suelo leer todo lo que escribí Ah O sea que cuando Eso te enlentece Mucho Te enlentece Porque aparte Conforme vas avanzando la novela Tienes que volver Tienes que empezar a leer de nuevo Y siempre uno le va encontrando Algunas cositas Pero también te ayuda mucho Con la estructura Y te ayuda mucho Con descubrir cosas Que estaban pasando ahí Que vos no habías visto Que son independientes Darte cuenta que Ese es Ese serrucho Que apareció En la página 40 O sea ¿Qué pasó con ese serrucho? Yo creo que con ese sistema Me parece a mí Una novela de 900 páginas No sé si se puede Porque te deja muy cansado No sé A mí hasta ahora No me ha interesado Escribir novelas de 900 páginas Ni siquiera leerlas Este A mí lo que también me parece Es que cuando vos Terminás una novela De 120 páginas Con ese sistema Que no lo estoy pregonando Es lo que me pasa Ni siquiera puedo Zafar mucho de él Yo la leí 500 veces A novelas de 600 Entonces Algunos errores No los ves Porque ya se te hicieron Tan amigos Pero también Está muy trabajada Sí, sí, sí Eso es lo que decía también Susan Sontag Que nadie puede leer Un texto Tanto como Lo ha leído El escritor Por suerte Que una página Se puede leer 16 veces Solamente El que la creó La puede leer 16 veces Y esto es normal No estamos diciendo Una cosa extraordinaria Es muy frecuente Que los escritores Que los escritores Lean una y otra vez Sus páginas Obviamente que como lectores Nadie va a leer 16 veces Después cuando está el libro O una página Obvio, obvio Salvo que seas No sé Sí, no sé Para mí Igual leer y escribir ¿Viste? Tienen Son Para mí que son Casi la misma cosa Este En varios aspectos En el más importante De ellos Es que Que yo cuando Aprendí a escribir Y a leer Aprendí a estar solo Por ejemplo En las dos actividades Me permite Estar solo Y estar satisfecho Con la situación ¿No? Me permite Sentirme Sentirme bien Sentirme En actividad Vivo Digamos Soy un poco Sin plote Incluso vivo Este Pero la verdad que sí Tengo un poco Sin plote Porque es la sensación No, no, no Pero está bien Es una sensación De vida ¿No? Estar produciendo Yo tengo que Para mí más leer ¿No? O sea Me gusta más leer Que escribir Me gusta más leer Eso también lo dicen Casi todos los escritores Que yo me considero Mejor lector Que escritor No, no No me considero Mejor en ninguna De las dos cosas Ni siquiera Respecto a mi mismo Eso decía Borges Borges Es enorgullecía Más de lo leído Que de lo escrito Yo más que enorgullecerme Me alegro Tener muchas cosas Para leer Porque Porque la verdad que Tengo como una Solución para el resto De mi vida Yo sé que mientras Me funcione la cabeza Los ojos Yo tengo como El principal entretenimiento De mi vida Lo tengo resuelto O sea Para mí Y en este momento Ahora De mi vida Pocas cosas Compiten con el plan A Que representa Tirarme a leer Generalmente uno En mi casa O en un bar O en una esquina O en cualquier lado En un banco Pocas veces O sea Evidentemente Tengo otros planes A Que me alejan de eso Pero cuando eso Se presenta como plan A O sea Puedo no hacerlo Porque tengo un compromiso Pero Nada Este Se interpone Entre el placer Que me produce Solo la idea De que me voy a ir Con un libro A un bar No hay nada Que me tiende más Te digo Es como Mi Exitación Mi droga Más fuerte La pregunta ¿Qué es lo último Que leíste Que te voló la cabeza O que te gustó mucho O te enganchó O lo último No sé ¿Sabes qué? Que los últimos tiempos Porque hay un detalle Con la gente Que es lectora Que eso ocurre De la misma De la misma De la misma forma Que el escritor A veces Le cuesta Cada vez No sé si Cada vez más Escribir Pero hay una cuestión De autoexigencia Cosas que parecen Extraordinarias Cuando uno comienza Al final No son tan extraordinarias Lo mismo ocurre A veces con la lectura Cada vez Hay menos cosas Que te vuelen En la cabeza Que te hagan volar Que te hagan A mí en realidad La verdad Que no me pasa eso Por suerte Un poco Porque la La oferta De estímulos Para las cosas Que a mí me gustan Son brutales Para mí Leer Digamos Implica escribir Y no solamente Leer libros Escuchar música Para mí es como leer Uno interpreta Todo el tiempo Es imposible Hay tantas versiones Como tantas lecturas De un mismo texto Y para mí Eso es como Es como una actividad Que me lleva El día a día Y para mí es lo mismo Entonces tengo muchas Actividades por día Que se parecen mucho A leer Me gusta ponerme A mirar mis plantas Y ver qué cambió Del día anterior a hoy Y para mí eso implica Una concentración Muy parecida a la lectura Y te diría Que resultados internos De conexión De ideas Muy parecidos Entonces en ese sentido A mí como que no Se me terminan los estímulos Lo que me pasa Y últimamente me pasa más Quizás porque Porque estoy Con una novedad Por la mitad Que aunque estoy Medio vago Para encararla Cuando me pasa eso No leo mucha literatura A novelas Entonces ahora Hace como dos años Que no leo novelas La última que leí Se llama La vida ante sí De Milajar Y es de una cosa Más maravillosa Que leí en mi vida Sí, sí, sí Es de una prostituta Y un niño La cosa más maravillosa Increíble Y después lo que leo Son muchos ensayos Muchos sobre el cerebro Me interesa mucho La ciencia Lo que se está investigando Del cerebro De nuestra Principal herramienta Entonces leo Muchos ensayos de eso Muchos ensayos científicos Pero de eso Que le diste algo De tallar Sí Encantado Y bueno Leí toda la obra De James Lovelock Que es el que inventó La teoría Gaia Un poco donde surge Lo que hoy conocemos Como ecología Aunque él se despega Del movimiento ecológico Y la obra de Richard Hopkins Que es un biólogo Un continuador de Darwin Que es el que escribió Entre otras cosas El gen egoísta Que es maravilloso Como que estoy mucho en eso ¿No? Para terminar Para un poco Alejandro Porque si no No hablamos de nada De tu libro de poesía En un momento Hay un verso que dice Tranquila Que la calma Rema sobre la dictadura De las apariencias Que someten Y dominan al mundo Exactamente Exactamente Quizás ese sea Un razonamiento Ahora que lo lees Así descontextualizado Del poema Quizás sea Un razonamiento Que O es una visión Que me lo da El haber leído Tanto Estos textos Últimamente ¿No? Porque saber que Que lo que nosotros Percibimos como realidad Efectivamente Es solamente Una porción Muy pequeña De lo que está sucediendo Ahí afuera Es lo que leemos Nada más Es como Un misterio Fabuloso Igual me pareció Medio budista El tema de la dictadura Las apariencias El mundo es una ilusión Pero bueno En realidad budista Pero en realidad Casi todas las corrientes Espiritualistas También planteaban lo mismo Desde hace muchísimos años Y por otro lado El budismo Se entronca Con un montón De pensamientos filosóficos De gente Que ni siquiera Supo que existía El budismo Y por otro lado El budismo